El problema de contaminación y enfermedades que padecían de manera directa 85 familias de la andadora Agustín Melgar, parte alta de la Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, quedó resuelto con la entrega de 360 metros lineales de pavimento de concreto. Al inaugurar esta importante obra, el presidente municipal, Javier Villacaña Jiménez, manifestó que este tipo de acciones son las que impulsa en esta zona de la capital con el fin de facilitar el traslado de las personas por las condiciones orográficas en las que habitan. Porque muchas veces pensamos en la calle pavimentada, pero la verdad es que nuestra gente baja por aquí, no baja por la calle. Un andador, y esto pues para nosotros es algo muy bonito, porque hay un sueño que lo vemos de hace muchos años, y que ahora con este presidente municipal pues agradecemos que pues ya nos haya hecho caso. Oaxaca de Juárez, construyendo juntos cosas buenas.